El mayor deseo religioso de los novohispanos era lograr la vida eterna en el cielo. Se creía que éste se situaba en la parte más elevada del universo y se concebía como morada de Dios, de los ángeles y de los bienaventurados. Algunos imaginaban el cielo como un lugar solo formado por nubes y creían que la principal actividad que allí se realizaba era la visión beatífica, es decir, la contemplación y alabanza a Dios por parte de los ángeles y bienaventurados a través de oraciones y cánticos celestiales. Otros tenían una idea más terrenal de este sitio y de las delicias que proporcionaba. Lo concebían a semejanza de un jardín florido con árboles frondosos y hermosas aves. Allí, los bienaventurados se reencontrarían con sus familiares y amigos, cantarían y en ocasiones realizarían festejos para celebrar el ingreso al cielo de nuevas almas. El cielo también se concebía como Jerusalén celestial, una ciudad llena de luz, construida de oro y adornada con piedras preciosas, donde los bienaventurados tendrían una vida placentera. La esperanza del cielo contrastaba con el miedo que infundía el infierno. Este era el reino del diablo. Se imaginaba en el centro de la tierra como una cárcel oscura, inhóspita, llena de fuego, plagada de alimañas y apestada con olores repulsivos. Era un lugar de sufrimiento en el que las almas condenadas prescindirían eternamente de la presencia de Dios y serían torturadas por los demonios. Algunos imaginaban la existencia de instrumentos de tortura, como calderas hirvientes, camas de descuartizamiento y de desollamiento, parrillas y ruedas de molino dentadas. Otros creían que los demonios usaban martillos, hoces y lanzas para martirizar las almas o sus dientes y garras para morderlas, descuartizarlas y golpearlas. Nada podrían hacer estos para mejorar su situación. Además, sus cuerpos se repondrían de las agresiones recibidas para sufrir una y otra vez las mismas penas. Los dos limbos eran sitios del infierno donde había condiciones más benévolas para las almas. El limbo de los justos, creado originalmente para albergar a los judíos de vida recta, que habían vivido entre la creación del mundo y la muerte de Jesucristo, ya que sus ocupantes habían sido liberados por este último cuando bajó al infierno tras su crucifixión y muerte, y los condujo al cielo. El limbo de los niños albergaba a los infantes no bautizados y muertos en edad inocente. Estos niños, si bien no eran torturados, padecían la humedad y falta de luz y sobre todo estaban privados de la presencia de Dios. El purgatorio era un lugar de purificación, destino de las almas conocidas como ánimas, que habían muerto con algún pecado venial sin confesar o que adeudaban algunas penitencias. Allí, las ánimas sufrían castigos semejantes a los del infierno, principalmente por fuego. La estancia en este lugar era pasajera. Las ánimas, después de permanecer una temporada, días, meses, años, incluso siglos o milenios, eran rescatadas por ángeles y conducidas al cielo. Los fieles de la tierra podrían ofrecer sufragios y apelar a la Virgen y a los santos para acortar el tiempo de expiación de las almas. Los fieles de la tierra podrían ofrecer sufragios y apelar a la Virgen y a los santos para acortar el tiempo.